De los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Medallas Colombianas de Oro, Plata y Bronce Aunque ya se habla también de medallas de plomo, de estaño y de zinc, medallas de perdedores Mariana Pajón, Oro en Bicicross Alejandro Urán, Plata en Ciclismo Ruta Oscar Figueroa, Plata en Pesas Katarine Ibargüen, Plata en Atletismo Yuri Alvear, Bronce en Judo Oscar Muñoz, Bronce en Taekwondo Jacqueline Rentería, Bronce en Lucha Y Carlos Mario Quendo, Bronce en Bicicross Cinco paisas entre los ocho Lo ahora todos ellos